...muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ídolos... ...hoy tenemos aquí con nosotros a uno de los hombres más carismáticos... ...de la historia del fútbol español... ...se trata de Joan Gaspar... ...que ha estado 25 o más de 25 años en activo... ...y es un hombre que no ha dejado indiferente a nadie... ...y sobre todo, si me lo permite... ...yo creo que se le tiene que agradecer... ...le tenemos que agradecer a los que somos amantes del fútbol... ...que haya sido el hombre que trajo a Leo Messi a España... ...¿cómo está Joan Gaspar, qué tal? ¿Cómo estás? Lo de Ídolos lo suprimes... ...y sencillamente encantado de hablaros de mis vivencias del Barça... ...a Leo Messi quien lo trajo fue el Barça... ...esto a veces se confunde, ¿no? ...y dicen que los presidentes traemos o fichamos a los jugadores... ...y menos en el caso de Leo Messi que tenía 15 años... ...cuando vino al Barça... ...y nadie esperaba que fuera lo que ha sido, ¿no? ...y lo que es, ¿no? ...vaya, el mejor jugador para nosotros del mundo, ¿no? Entonces era un chaval de 15 años que prometía mucho... ...pero que nadie tenía la idea de que estábamos ante... ...lo que hoy día es Leo Messi, ¿no? ...eh... ...gracias, tíos... ...lo tanto el Barça fue el que tomó la decisión de ficharlo, ¿no? ...y yo he encantado de haber participado en su fichaje... ...y que después haya dado tantas alegrías a los culés. ¿Cómo fue esa operación realmente? ¿Usted se acuerda? ...porque ha pasado mucho tiempo, pero al final ha sido... ...ha sido una operación histórica, hay que llamar a las cosas por su nombre. Me acuerdo porque, lógicamente, ha sido una operación para acordarse... ...en el sentido de lo que ha pasado después, ¿no? Pero en aquel momento, la verdad es que yo no era consciente... ...cuando yo di la autorización y le di órdenes a mi vicepresidente... ...que firmase el contrato, no era consciente... ...y si dices lo contrario, pues me entería, ¿no? ...de que estábamos fichando a quien con el tiempo se ha convertido... ...en uno de los mejores jugadores del mundo y la historia, ¿no? Pero, bueno, pues sí, el típico jugador que nos viene de Argentina... ...con su familia, un chico muy familiar, un padre sensacional... ...que lo que quería es estar cerca de su hijo... ...y Charly Rizac, que es el que este sí que entiende mucho más que yo de fútbol... ...pues lo ve, jugar con equipos inferiores y se da cuenta... ...que estamos ante un jugador que promete muchísimo, ¿no? ...no lo que ha sido, sino lo que aparentemente en aquellos momentos... ...pues podía ser un jugador de su edad, ¿no? ...después, lógicamente, ha ido escalándose posiciones y hasta llegar al primer equipo... ...en este sentido, tengo que reconocer que si hubiera sido presidente... ...unos años más tarde, ya con Messi dentro del Barça, todavía sería presidente, ¿no? ...porque desde que Messi ya jugaba en el primer equipo... ...conmigo no llevaba a jugar nunca con el primer equipo, pero siendo presidente... ...pero una vez ya empezó a jugar él y el Barça ha ido de éxito en éxito. O sea, que esa es la reflexión, de alguna manera... ...no se recuerda como algo muy especial la llegada de Messi al Barça... ...porque lógicamente era un niño, era un chavalín... ...pero al final es que cambió por completo la historia del Barcelona... ...que ya era un grande, pero que con Messi ahora es muchísimo más grande, ¿no? El Barça tiene en esos aspectos muchas historias... ...lo pasa que el mundo del fútbol va tan rápido... ...claro... ...pero si queremos recordar a Kubala... ...que seguramente muchos de los que nos verán o nos oirán... ...pueden preguntarse quién era Kubala... ...Kubala fue el causante, el positivo, que se hizo el Camp Nou. O sea, que un jugador haga que un campo de las Corts quede pequeño... ...por la cantidad de gente que quería ver a Messi Kubala... ...pues hombre, no se puede olvidar de este jugador, ¿no? Kubala. Y él fue el que animó a los directivos de aquella época... ...que se hiciese un campo como hoy día es el Camp Nou, ¿no? Por lo tanto, Kubala, hay que reconocer que en el recuerdo de los muchos años que jugó en el Barça... ...y de lo que gracias a él se hizo, pues ha sido historia viva. Johan Cruyff como jugador menos, porque la verdad es que con él ganamos muy pocas cosas... ...ganamos una Copa, pero pocas cosas más, bueno, y una Liga... ...pero después como entrenador, pues no solamente excepcional en cuanto a éxitos deportivos... ...sino que también poniendo y marcando unas líneas que todavía hoy están utilizándose... ...en el Barça actual, ¿no? El estilo de juego y la forma de jugar, ¿no? Por lo tanto, en la historia del Barça, y claro, si me fuese más para atrás todavía... ...y eso ya ni yo lo he vivido, Joan Gamper, que en definitiva funda el equipo, juega con el equipo... ...y es el que salva al Barça en aquellas épocas de varios momentos en los que el Barça hubiera podido desaparecer. Y Gamper, fundador del Barça, y eso ya es muy importante, pero después vuelve a ser presidente del Barça... ...cuando ve que el Barça puede desaparecer por dificultades de aquella época, ¿no? Por tanto, en la historia se acordará a todo el mundo del fundador, se acordará de Kovala, se acordará de Johan Cruyff... ...y ahora nos acordaremos todos los que pasen de Leo Messi, esto está clarísimo. Después ha habido muchísimos jugadores que han pasado en la historia del Barça, buenísimos... ...se nos ha hecho ganar muchos títulos, pero quizá del nivel de Leo Messi o de su día de Kovala... ...o de Johan Cruyff como entrenador, como estilo de juego, y Joan Gamper como fundador, pues... ...son los que, si tuvieramos que hacer, no sé, fotos de los más importantes, pues estaría sin duda, Leo Messi, sin duda, hacer fotos. Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Porque también es verdad que usted estuvo y gestó muchos fichajes de grandes jugadores... ...durante los 25 o más de 25 años que estuvo, pero tengo uno que creo que compartimos muchos futboleros, ¿no? ...que es Diego Maradona. Es verdad que igual no llegó a triunfar como se esperaba, ¿no? Pero, ¿cómo fue el fichaje de él? ¿Cómo lo gestó? ¿Qué paso siguió? Los directivos somos el mecanismo que el club usa para hacer los fichajes, ¿no? Después ya viene la habilidad del directivo para conseguirlo o no conseguirlo, ¿no? En este caso, Diego Armando Maradona, se decide que es un jugador excepcional, también muy jovencito, que juega en la Argentina Juniors... ...y que sería bueno intentar ficharlo, ¿no? Y se va a... Voy a Argentina, porque yo soy responsable de la parte deportiva del Barça... ...para intentar ficharlo como vicepresidente y por delegación del presidente, ¿no? Y no lo puedo fichar, porque la Argentina Juniors no quiere traspasarlo, cree que es un jugador que necesita... ...y además muy jovencito, la familia tampoco está muy animada a que el niño se vaya a vivir a Europa... ...por tanto, en el primer viaje que hicimos para fichar a Diego Armando Maradona, fracasamos. Al cabo de unos años, muy pocos, el Boca Juniors lo traspasa... ...hay el Boca Juniors, el Argentina Juniors lo traspasa al Boca y volvemos de vez al ataque... ...y ahí sí que conseguimos finalmente que Maradona venga al Barça. A ver, de ese fichaje, yo lo único que recuerdo, aparte de que era un jugador de una categoría enorme... ...es que nos llamábamos un tesoro de Argentina. Fuimos al aeropuerto en un tanque, porque la policía nos dijo que había riesgos... ...de que el trayecto desde el hotel al avión, pues podíamos tener un atentado, ¿no? Porque llevarse a Diego Armando Maradona en aquel momento de Argentina... ...pues era algo que los aficionados del Boca consideraban como un atentado, casi, casi. Y entonces me acuerdo que nos vinieron a buscar al hotel, bueno, no en un tanque-tanque, en una tanqueta, vamos a decirlo así. Nos subieron allí con coches y motos, pues nos van hasta la escalerilla del avión. O sea que no fue aquello de decirnos, bueno, ahora ya están en el aeropuerto y espavírense ustedes. No, 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 a la escalerilla. Y hasta que no estábamos sentados en el asiento nos abandonaron, ¿no? A ver, yo he fichado muchísimos jugadores, como has dicho muy bien, pero este caso puntual de que me lleven al aeropuerto y me hagan subir a la escalerilla protegido por la policía, por miedo a que los aficionados del Boca Juniors puedan tener una reacción lógica de ver cómo se pierde o cómo se marcha un jugador de la categoría de Diego. Pero bueno, Diego en aquel momento era un jugador y una persona encantadora y lo sigue siendo. Y cuando llegó a Barcelona, pues ya estaba considerado como un gran jugador. Y de hecho, hizo unos mundiales regulares donde Argentina no ganó, pero después con Barcelona hizo partidos y nos ha dejado el recuerdo de jugadas espectaculares y muy buenas. Después, la verdad es que el entorno tan importante del jugador, pues quizá no fue el ideal. Si una cosa tiene Leo Messi es que tiene un entorno familiar y un padre que se preocupa en hasta el más mínimo detalle de Leo Messi. En aquel momento el entorno de Diego Orlando Maradona, pues era un entorno que quizá no le animó como tenía que haberle animado para que continuase en el Barça y decidió que se fuese al Nápoles. Pero bueno, el hecho de que es un jugador también irrepetible es que el Nápoles, que después bajó a segunda división y que es un equipo que nunca ha ganado prácticamente nada, ganó dos ligas seguidas. Y que las ganó Maradona. Por Maradona, claro. Y cuando se fue Maradona, pues el equipo volvió a ser el Nápoles que lucha, eso sí, en escudeto, pero que no aspira a ser campeón del escudeto, más con una Juventus y un Inter en aquella época, pues que estaban en condiciones de poderlo ganar. Entonces, Maradona, un jugador excepcional, en el Barça no triunfó como jugador, pero sí que nos dejó unas tardes de gloria. También es verdad que tuvo mala pata, tuvo una lesión muy grave, que todos los jugadores recuerdan perfectamente. Después tuvo una hepatitis, que también eso le llevó a estar apartado del equipo durante un tiempo. No consiguió triunfar, pero que después se demostró que se hubiese quedado en Barcelona. Pero cuando ya un jugador quiere irse, por razones que sean, por su entorno o por lo que sea, pues en aquel momento se decidió, con mucha pena, que se fuera y se fue al Nápoles. Y ahí, pues, siguió ganando y, bueno, ya quedaban en la historia del mundo del fútbol como uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia. Una pregunta muy rapidísima respecto a él. ¿Había otros clubes interesados cuando el Barça le fichó a Maradona de boca o eso no tiene usted constancia? Sí, no, a ver, yo no recuerdo haber fichado a ningún jugador y en aquellos años los he fichado casi todos, vamos a decir, todos, que no luchase contra equipos que también lo querían fichar. Esto está claro cuando un jugador como Diego Armando Maradona ya está considerado como un gran jugador, pues le llueven ofertas y tú tienes que luchar contra estas ofertas. Y en el caso puntual de Maradona, tienes que luchar con dos frentes. Los equipos que lo querían fichar y el Boca que no quería que se fuese. Entonces ahí tienes dos frentes. Uno, que no quieren que se marche el equipo donde está jugando, y te ponen todos los impedimentos para que no lo puedas fichar. Eso ha pasado en algunos dos jugadores, que a lo mejor me preguntáis. Y segundo, que es un jugador que tiene otras ofertas. Por lo tanto, no puedes pensar que llegas allí y eres el único que quiere a un jugador como Maradona. Por lo tanto, tú tienes que saber qué equipos son, y esto es la habilidad ya del directivo, y tienes que procurar hacer ofertas, tanto el equipo, que es el que lo traspasa, como el jugador, que sean más óptimas para ellos y que finalmente decida venir a Barcelona. Yo creo que usted fue un gran especialista en cerrar grandes fichajes. Nos ha hablado de Maradona, que tuvieron que ir en una tanqueta por la aclamación pública que había allí en el pueblo argentino para que no se fuese. Y otro caso muy curioso fue también el de Ronaldo, que usted hasta se tuvo que disfrazar de camarero en Miami porque él estaba con la selección brasileña, que su hotel era un búnker. Este es de película. Lo de Maradona no es de película. Sí. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo no lo contaría usted? Es más bien fichar a un jugador excepcional. Lo de Ronaldo es de película, sí. A ver, Ronaldo tenía un problema. El equipo que lo traspasó a Barcelona, el holandés, el PSV, yo estoy seguro que se arrepintió de haberlo traspasado. Al poco tiempo de haberlo hecho. Yo personalmente fui a ficharlo al PSV y se puso en un contrato que ese contrato no sería válido si antes de una fecha determinada el jugador no firmaba. Lógicamente tú puedes fichar a un jugador a un club que tú traspasa, pero está condicionado que el jugador firme. Si no firma al jugador no es conseguido nada. No se le puede obligar al jugador a firmar si no quisiera firmar. Entonces, no fuimos conscientes de que el PSV se había cambiado de opinión, pero en cualquier caso, ya parado los días, no llegaba el contrato de Ronaldo firmado. Y entonces el presidente, con mucha visión, dijo, Juan, vete para Miami, que es donde estaba concentrado en el momento en la selección brasileña, e inténtalo fichar, porque si no firma, llegará la fecha en la que se había puesto de límite para ficharlo y el contrato que íbamos fichado con el PSV no valdrá para nada. Me fui a Miami y allí yo creo que un poco compinchados la selección brasileña con el PSV o con los representantes o con no sé quién, no tuve ninguna facilidad, ninguna es ninguna, para poderme entrevistar ni siquiera poder saludar, ni siquiera poder ver a Ronaldo. Los equipos brasileños se toman muy en serio todas las concentraciones y tal. Entonces estaba concentrado en una planta del hotel donde estaba en Miami Beach y allí para entrar había unos típicos matones a las puertas de ascensores que no dejaban entrar a nadie. Y si encima yo suspito que había instrucciones de no dejar subir al representante del Barça, yo fui muy inocente pensando que bueno, que iba allí y allí y que me van a recibir con los brazos abiertos, era la selección brasileña, no era ni siquiera la PSV, tanto que me iban a decir, oiga, suba usted la planta X y que firme el señor Ronaldo. Pero no, 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 el delegado de la selección brasileña me prohibió y dijo que lo sentía mucho, pero que no se podía ver al jugador y que cuando los jugadores se iban a entrenar yo no podía ir al entrenamiento porque no me iban a dejar de entrar. Bueno, entonces iban pasando los días y llegaba esa fecha límite, ¿no? Entonces, a estos puntos, abofetadas no puedes ir porque el matón que estaba en la puerta del ascensor medía dos metros y medio, era imposible, me hubiera mandado a, yo que sea, de revuelta del puñetato que me hubiese dado. Entonces, se me ocurrió, claro, tengo la ventaja de que soy del oficio, por lo tanto, sé lo que es llevar una bandeja, ¿no? Entonces, conseguí que un camarero del hotel me dejase su pajarita y su americana. ¿Le sobornó o cómo la convenció? No, no, yo he sobornado a otras personas que han hecho cosas muy importantes para el Barça, que si me preguntáis, pues os lo explicaré en el Bernabéu, pero, no, 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 yo lo que hice es pedirle que me dejase la pajarita, que me dejase la americana blanca y que me diese una bandeja con una Coca-Cola, punto, eso es lo único que se lo pedí, yo no sé si aquel chico entendí muy bien para qué quería todas estas cosas, pero me lo dio. Yo cogí el ascensor, me fui a la planta donde estaba el equipo, efectivamente los matones en la puerta, entonces el que iba y entraba era un camarero con una bandeja, tengo la suerte que controlo y domino muy bien el inglés, con lo que me dirigí a los matones, matones en el sentido de que eran los vigilantes, los que eran matones, me dije que llevaba una Coca-Cola para la habitación, que yo sabía que estaba alojado esto Ronaldo, no vio ninguna cosa sospechosa y me fui a la habitación, llamé a la puerta, abrió la puerta el compañero de la habitación de Ronaldo, entré en la habitación con la Coca-Cola, me acuerdo que me dijeron una de cine en brasileño que no habían pedido nada, me dije que es igual, cerrar la puerta, entonces Ronaldo estaba sentado en la cama y yo me presenté, él cogió un teléfono, llamó a su representante, le dijo que yo estaba allí, yo abrí con el representante y le dije, oye, ya os he cogido, aquí sí que, como tú le digas que no quiere firmar o que no firme, vas a tener un problema gravísimo porque te voy a denunciar, porque tú ya estabas de acuerdo en esto, entonces el representante quedó en serio, digo, bueno, si lo has conseguido, pues que firme, pasó el teléfono a Ronaldo y en la cama, apoyaba allí, en la cama, firmó Ronaldo, nos dimos un abrazo y bajé abajo. El contrato de Ronaldo se firmó en una cama. Bueno, encima de la cama, claro, de la habitación y volví a bajar abajo, entonces ahí fue más divertido porque, claro, yo cogí el contrato, lo guardé y llamé al delegado de la selección brasileña y le dije, oye, esto ya tengo a Ronaldo firmado, me dijo, imposible, imposible, entonces te voy a explicar y eso lo expliqué al delegado, digo, mira, llama al matón de la prisa, pregunta si entra un camarero con una Coca-Cola, te dirán que sí, ese era yo, y en la habitación, esta es la firma, no te voy a dar el contrato pero te la voy a enseñar, está la firma de Ronaldo, llama a la habitación, habla con Ronaldo, pregúntale si ha firmado y cuando te lo haya confirmado todo el mundo, el matón, el Ronaldo y tal, pues entonces te vas convencido de que he fichado a Ronaldo con el PSUV y ya está firmado, por lo tanto, el jugador es nuestro. Entonces digo, tienes dos opciones, ya se lo dije así, el brasileño, delegado del equipo, digo, mañana yo lo voy a presentar, está toda la prensa aquí esperando que yo dé o no la noticia. Tú tienes dos opciones, o haz el ridículo, porque yo explicaré que te engaña, o que amara, o no sé qué, claro, o algo tal, y Ronaldo no estará a mi lado porque tú no lo dejarás que esté a mi lado, si fuera el caso, pero tú quedarás en ridículo. Y el plan B es que te tragues todo lo que ha pasado, que lo aceptes, que digas a Ronaldo que baje a las 12 del mediodía al lobby del hotel, yo convoco una red de prensa y tú me lo desiertas a mi lado y yo te prometo que voy a ser muy simpático contigo y te voy a agradecer todas las facilidades que me has dado para poder firmar y tal y cual, y todo el mundo feliz y contento, y Ronaldo, pues más contento y más feliz que nadie. Y el tío dice, déjamelo pensar, y yo digo, bueno, piensa bien que cuando yo me pongo a dejarme en ridículo a alguien, puedo ser muy malo, ¿eh? Por lo tanto, no te pienses que voy a decir sencillamente, y voy a enseñar el contrato, y voy a decir todo lo que tú has hecho para que no lo pudiera conseguir, por lo tanto, te agradezco que te plantees el plan B. Vale, 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 vale. Bueno, al cabo de nada, de diez minutos, 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 me dice, vas par, usted ha ganado, es decir, de acuerdo, mañana a las 12, presentación oficial de Ronaldo como jugador del Barça. Y finalmente a las 12 bajó Ronaldo, el delegado del equipo se puso a mi lado, medio, a mi lado, y anuncié a toda la prensa que había allí, española, brasileña, ya sabéis cómo somos brasileños, ¿no? Pero bueno, también había prensa española que se había destacado incluso por este fichaje, ¿no? Y yo anuncié que se había fichado a... Claro que se olían que podía pasar algo en la concentración de la selección. Sabían que era un trámite, lo que nunca supieron, más que con el tiempo, cuando explico la historia, ahora ya, como ya prescrito, pues ya está, lo puedo explicar, porque disfrazarse de camarero es casi casi algo ilegal, ¿no? Hacerse pasar por lo que no eres, a pesar de que yo he hecho muchos años de camarero, pero bueno, en aquel momento no lo era, hubieran sancionado al pobre chaval que me dejó su chaqueta, hizo un pajarito, tal cual, entonces yo no expliqué toda esta historia, porque ya con sí lo le quería y punto, se ha acabado. Pero bueno, en cualquier caso, este es de película, ¿no? Ha habido alguna más de película, pero este es de las películas estas que te acuerdas, ¿no? Y después la verdad es que yo con Ronaldo cogí muchísimo cariño, ¿eh? Vino un niño jovencito, jugador sensacional, yo tengo una imagen grabada, un gol que hizo en Vigo, en el que el entrenador, que era entonces Bobby Robson, se pone las manos en la cabeza y dice ¿qué ha hecho este niño? ¿qué ha hecho este niño? Era impresionante el gol. Y después, bueno, jugadas enormes y buenísimas. Y después también se marchó, pero ahí sí que no se marchó por culpa de Ronaldo, porque Ronaldo no se quería ir del Barça. Se marchó porque el Inter pagó lo que nos ha escrito y cuando ya habíamos, prácticamente, llegaba un cierre con Ronaldo, pues los intermediarios, supongo que también muy bien recompensados por el hecho de irse al Inter, pues se negaron a firmar cuando ya estaba en el contacto, para firmar, ¿no? Pero bueno, yo he guardado con él un gran recuerdo y bueno, y ahora pues estoy feliz y contento, yo que el Valladolid, pues tanto me da, porque al final yo soy del Barça, punto y se ha acabado, pero bueno, en cuanto el Valladolid se salva y no baja a segunda división, no pienso en el Valladolid, pienso en el Real, ¿no? Y bueno, Ronaldo, está feliz, mi amigo está feliz, yo estoy feliz, punto se ha acabado. Fue un gran jugador y un fichaje que yo creo que nos dio muchas tardes de un gran fútbol y ganamos una recopa con él y bueno, un chaval que era buenísima persona y bueno, sí, es una persona maravillosa. La Federación Española de Fútbol decide, yo era vicepresidente de la Federación Española, ¿eh? Decide que el ganador de la Copa, en el momento nosotros jugamos la final contra el Betis, que el ganador de la Copa, pues esto, se tocará el himno del equipo ganador cuando el rey le entregue la Copa, ¿no? Y por lo tanto, pide a los clubes que llegan a la final, el Betis y el Barcelona, pues que traigan en aquella época una caseta, ¿no? Con el himno del Barça, el himno del Betis, bueno, esto lo aprueba la Federación y yo voto a favor porque consigo que está muy bien, que cuando uno gana un título, un homenaje, un reconocimiento, más el público se vuelve loco y tal y cual, cuando oí que se recibe la Copa y el menú del Betis y tal. Fuego arriba, entonces la caseta, entonces, me lo agradecen y fue cuando yo le dije al secundario a las casetas, digo, oiga, que ponga la caseta del que gane, si gana el Betis, dos veces, pero si gana el Barça, ¿podrá usted? Si se me falta de más. Digo, ¿la ponen usted dos veces? Y fíjame, dos veces, no me ha dicho una sola vez, bueno, o sea, es que yo quisiera hacer dos veces. Entonces empezamos a negociar, ¿no? Y me acuerdo que al final llegamos a una. Una negociación que yo me dije, yo me fío de usted, creo que usted es un hombre honrado y como yo no sé si va a ganar el Barça o no va a ganar el Barça, me la juego y si perdemos, pues mala suerte. Y llegamos a un acuerdo para que me pusiera la caseta dos veces. Cuando ya había atarrado el pacto de las dos veces, le dije, oiga, hay una tercera, ¿cómo lo vería? No, más de dos, digo, oiga, ¿ya he puesto dos? No hay dos y tres, claro. Igual, igual igualmente le van a meter a usted un paquete. Que la verdad ya que más da. ¿Qué más da? Dos, tres. O sea, es que tres, no sé, bueno, tres veces, bueno, total que al final le convencí, le dije, pero esa tercera, o la segunda es confianza, o la primera es obligación, la segunda es confianza y ya la compensación ya la tiene usted, la tercera se la asumiré cuando lo haya hecho, ¿no? Tiene usted que tomar tres veces. Bueno, acabo el partido muy, muy competido, la sacana, y me acuerdo que su majestad del rey, porque también otra persona que en aquel momento se aportó, entrega la copa, el palco semi-vacía, semi-vacía, por no decir, se vacía completamente, y él se va a ir y en aquel momento toca la segunda. Y yo le digo, majestad, usted no puede marcharse, la afición del Barça no lo va a entender, usted la van a la gente, está loca con el disco, ¿tú crees, Juan? Yo creo que el himno del Barça es un himno muy importante y tal. Y su majestad que es, además, un buen amigo mío, ¿tú crees que me tengo que quedar? Digo, majestad. Bueno, total que se quedó a la segunda, y ya cuando tocaba la tercera me miro así con una cara que no lleno, me parece que me estás... Y se largó, y se largó, no se fue, porque yo creo que yo no era normal. Entonces yo salte al campo, yo salte al campo porque estaba enloquecida la gente del Barça, que llenaba todo un gol, digamos, el sur o el norte es igual, más alejado a Madrid, y ahí había una afición enorme, 20.000 o 25.000, todavía hoy, como todavía tantos años, pues en esa final mucha gente me recuerda que el momento más feliz de su vida, aparte de Wembley, aparte de Basilea, aparte, 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 no fue el haber ganado la Copa del Rey, que pues eran muchas Copas del Rey, sino aquellos momentos en que el Barça, en el que se ha tirado al Bernabéu, pues le toca el himno dos o tres veces, y que yo salte al campo, en el Bernabéu, los vestuarios estaban enfrente del palco, ¿no?, o sea, había que atravesar todo el campo, y yo, en vez de atravesarlo, me fui directamente a donde estaba la afición, con una bufana del Barça, que previamente, con una cierta incorrección, todo se ha dicho, puse encima del escudo del Rey al Madrid que estaba en el césped, ¿no?, todavía enloqueció más la gente del Barça, ¿no?, bueno, total, que bueno, dentro de aquel momento de euforia, pues sí, sí, tres veces, y todo el mundo contento y feliz, y estos son recuerdos que tengo, de haber hecho feliz, una de las cosas más bonitas que tiene el ser directivo de un club como el Barça, es sentir que haces feliz a la gente, y en aquel momento, aquella gente que se habían desplazado, y con un gran sacrificio a Madrid a ver la final, pues bueno, disfrutaron, como, bueno, tanto disfrutaron, que si a usted le pregunta a un culé que ha ido a las finales, que final ha disfrutado más, mira que ha habido finales contra el Madrid, el Valencia, tal cual, siempre le recuerdan la del Betis y el himno, ¿no? A partir de aquí, mi amigo, en lo no deportivo, mi enemigo en lo deportivo, Florentino Pérez, pues ya se las ha arreglado para que nunca más, se ha jugado una final, también eso que yo le he prometido, le he garantizado que ya me he hecho viejo, que ya soy abuelo, que ya no haría estas cosas y tal, pero no se fía, no se fía, y entonces, los lavabos, el campo, no sé qué, el concierto, siempre hay una excusa cuando juega el Barça, y la verdad es que no hemos vuelto a jugar ninguna final más en el campo del Real Madrid, el ganado, y él me garantiza que no es por culpa del incidente de los tres himnos del Barça, pero que es porque tienen que hacer obras, porque tal, y yo en el fondo pienso que, piensa que si el Barça vuelve a jugar en el Bernabéu, y no va mal equivocado, y no va mal equivocado, yo soy capaz de volver a montársele, quizá no, porque ya podrán seguridad en el campo, y por tanto, podrán seguridad en el campo, sea muy difícil que yo vuelva a poder, en el campo no, en el palco, en el arriba, pero bueno, la última vez que me dijeron, no, no, si tengo otra, a la próxima vez tengo otra, y dice, ¿qué tienes? Digo, una avioneta, un globo que bajará al campo, con los jugadores del Barça, y bajará, y se pondrá en el medio del campo. Y un tío para caer. No, 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 globo, globo. Y entonces yo iré corriendo, para que no me persigáis, me metí dentro del globo, y volví a persigir. Fronetín me da una grasa y dice, no me estás hablando del peor, digo, pues claro que estás hablando del peor, pero bueno, de momento no he tenido la oportunidad, en el Bernabéu, de hacer ninguna final, que bueno, a lo mejor lo hubiéramos perdido, porque ahora vamos a Sevilla, y a lo mejor no ganamos, ¿no?, contra Valencia. A Sevilla no, sí, a Sevilla, al campo del Viamma del Betis. Pero bueno, esta es una de las muchas anécdotas. Claro, al final son muchísimos años, más de 20 como vicepresidente, y luego tres más, si no me equivoco, como presidente. Usted tiene que tener miles de anécdotas. Seguro que hay alguna, que a lo mejor no se ha dado a la circunstancia, para contar, que usted guarde con gran recuerdo. Si usted quiere hoy contar aquí alguna también de película de esa trayectoria tan buena que ha llevado. Todas ellas ya están calucadas, y más que explicadas. Por eso, como ya pre-escrito, ya no habría problema. Bueno, no, algunas de ellas no tienen una mayor importancia. A ver, 25 años en un club con la presa. Dan para mucho, claro. No, dan para mucho, pero si encima el personaje está chalado, y además chalado de verdad, pues puede hacer verdaderas animaladas cuando se siente con euforia. Claro, en el momento. El primer Wembley, el primer Wembley, tiene una historia también de película italiana, porque iba a decir, irme a Londres, a Londres, a ver a Barça, a jugar, a Sampdoria, la final de la Copa de Europa, pues hombre, es como para irse y ver el partido. Y sin embargo, en el minuto uno, uno del partido, yo me marché del palco, porque me entra como una especie de taquicardia. Pero es que no me fui, ante palco no, no, me fui al campo, fuera, fuera del campo. Yo tengo ya una forma, de actuar, en esos casos, de nervios, que es caminar durante 45 minutos, que es lo que es media parte. Claro. Y cuando llego a los 45, pienso que si vuelvo, si he estado a los 45 para ir a un sitio, volveré, estaré a otros 45, con lo que llegaré al final del partido. Total, que yo me fui a caminar por los campos, ahora ya no son campos. En aquella época, de la primera Copa de Europa, pues campos y campos, caminando, caminando, caminando. Me fui tan lejos, que ya no oía ni siquiera lo que estaba pasando dentro del campo, que no es fácil, porque realmente se oye siempre los chillidos y tal. Volví, pero con tan mala suerte, que cuando vuelves, vas más rápido que cuando vas. Y cuando yo llegué, fui al campo y pregunté al que estaba a la puerta, digo, ¿cómo van? ¿Cómo van? Me miró así con una cara extrañada, no sabía quién era, claro, obviamente era un policía inglés. Le digo, están, va a empezar la prórroga. Vale, me digo, va a prórroga. Bueno, subí al palco, ya no había tiempo para irse otra vez a hacer una caminata. Y entonces me fui al atepalco y me fui a los lavagos. Como estoy chalado, pues digo, a ver, el ruido que te hace que no oigas lo que está pasando al lado, que estás en el campo, que estás al lado, es tirada a la cadena. O sea, el ruido que hace un bater con los tirados de la cadena no quita todo el ruido, pero casi todo el ruido. Cuando yo estaba con esas chaladuras, pues me pasé ocho minutos tirando a la cadena. Tan ese punto que el pobre policía se pensó que yo no estaba. no me encontraba bien, y venía allí, tomaba la puerta, el bater, oiga, ¿está usted bien? Y digo, no, no, tranquilo, ¿cómo van? Cuando el Barça metió el gol de Koeman, yo supe enseguida que lo había hecho el Barça. Pero claro, llega un momento que tú ya eres un profesional de estas situaciones. El campo era así, para entendernos, que lo veáis bien. Aquí estaba la afición del Sampdoria y aquí estaba la del Barça. Y el bater estaba aquí, estaba aquí en el anteparco. Como el gol se oyó más alejado que no, lo que hubiera sido el gol se hubiera hecho Sampdoria, yo sabía que el gol lo había hecho el Barça porque oí gol y todo lo que se llevó con el gol, pero un poco alejado, que era la parte del Barça. Con lo que el policía pobre vino para darme la noticia y yo ya le dije desde dentro del bater que sabía que el Barça había hecho un gol, punto. Pero como el partido no había terminado, yo seguí tirando a la cadena, por si acaso el Sampdoria empataba. Cuando acabó el partido entonces me fui al palco, me senté al lado de una santa que era la esposa de José Luis Núñez, María Luisa, la santa, la mujer me aguantaba todas estas impertinencias mías, la dejé sola en todo el partido y me senté a su lado, bueno, me senté en mi silla. Y bueno, nos abrazamos, nos celebramos, nos fuimos al Hotel de los Jugadores, nos celebramos. La verdad es que en ese momento hay una cosa que yo había prometido, pero en broma, medio en broma, medio en serio, no pensaba hacerlo. Si el Barça gana la primera Copa de Europa me bañaré en el Támesis. Pero esa es una frase que dije a la televisión unos días antes pensando en que no lo iba a hacer, porque, bueno, que nada eso toca en serio. Acaba el partido y yo me voy al coche que tenía entonces allí para ir al campo al Hotel de los Jugadores. Y paso por delante de todos los autocares que habían cientos de autocares de los patronistas que habían ido al de esto al partido. Entonces, se asomaban a la ventanilla cuando me veían pasar a mí caminando y todos hacían así. Pero todos son todos, no hubo ni un solo a tocar que cuando veían que yo pasaba por el lado de la tocar no me hacían así. Y pensé, estos no se han olvidado, esto es decir, la afición al Barça, se ha tomado un sediento, me voy a bañar a Támesis. Me fui a la cena, la verdad es que cuando se gana una Copa de Europa o cualquier título importante, se llena la Copa de Champagne. Claro. Entonces, se va pasando y se van bebiendo los jugadores, el presidente Pujol, la directiva, el presidente Núñez, vas bebiendo, tanto bebes, porque en una Copa caben muchas botellas de Champagne. Cuando acababa el partido, bien, son las tres de la mañana, ya volvíamos a acelerar el éxito, llegó al hotel y iba con dos amigos míos, un primo hermano mío, Paco Grosa, que había sido vicepresidente conmigo, y un hijo de Enrique Llavotec, que había sido presidente del Barça. Y le dije, oye, las promesas hay que cumplirlas. ¿Qué hacéis? Os vais a la habitación, yo me voy a bañar. ¿Estás loco? Ah, estás loco, a estas horas. Total, que me subí a la habitación, me puse al Albornoz, me volví a bajar y, un taxi, típico inglés, un taxi, me acompañaron mis dos amigos, ya no sé que yo me he vuelto loco, pero bueno, me acompañaron, también con Albornoz, los tres, nos metimos a tocar, girarse, sin girarse, con esto es un humor inglés, pero, como Dios manda, sin girarse, nos preguntó dónde queríamos ir, a las tres de la mañana, y vestiré el Albornoz, y yo, hablando inglés, le dije, mire, quiero bañarme en el Tamesis, lléveme usted a un sitio, tranquilo, donde, hayan unas escaleritas, que pueda bajar, que no me tenga que tirar, y, lo único que quiero es mojarme, más que bañarme, mojarme, porque el médico, el doctor Bestig, que no decirlo usted, me había dicho, Juan, con mucho cuidado, porque el Tamesis, tiene muchas trampas, primero, tiene riesgo de infección, segundo, tiene remolinos, y como te engancha un remolino, es que ya no se te vuelve a ver nunca más, bueno, era peligroso, sí, tanto, mojate, pero no hagas grandes, no quieras demostrar que sabes nadar más que nadie, tal y igual, bueno, el taxista ni se mutó, ni se giró, dijo, oyes, ok, y salió, al cabo de cinco minutos nos dijo, en inglés, y sin girarse, ¿son ustedes conscientes de que nos están siguiendo varios taxis con gente que me parece que son periodistas, porque veo cámaras de televisión y tal? Yo me volví en el taxi, efectivamente, nos estaban esperando, otros compañeros, porque sabían que yo iba a cumplir la promesa, llegamos a un sitio, que por cierto hay una plaquita, la peña del Barça de Londres, pues una plaquita, había unas escalaritas, y no nos bañamos como se entiende que se tira una al agua, sino que nos mojamos. Un chapuzón. Tenemos un chapuzón. Claro. Cuando ya no estábamos bien mojados, bueno, la bornoz, esto pues, obviamente la televisión tal lo recogió al mínimo detalle, subimos al taxi, ni se inmutó el taxista, siempre mirando hacia adelante, y me acuerdo que me dijo, ¿usted ha terminado? Y yo digo, sí, ¿dónde quiere usted ir? Pues queremos ir al hotel, donde nos ha acogido usted. Y el taxista me dice, ¿tiene usted algún capricho más? Y yo digo, no, la verdad es que estoy muy cansado, pero no. Y me dice, porque si tiene usted algún capricho, y siendo ya a las seis de la mañana, si quiere usted, le llevo a desayunar con la reina Isabel. En broma, claro. Pero, en el sentido del humor, aquí en España, tú como un taxista a estas horas, y lo primero que haces es llevarte a la comisaría, y le dice al policía, que si no está chavada, el taxista me ofrece, en plan de broma, si quiero ir a desayunar con la reina, para hacer Bookingham, que está justo enfrente, donde nos había llevado a bañarnos, porque había unas claritas que bajaban, y le dije, bueno, que muchas gracias, un inglés, el inglés, yo, que ese día no me apetecía, de ser una con la reina, que lo dejaban para el otro día, y que me llevase al hotel y tal. Nos llevaba al hotel, y ahí pues, total que ese baño, pues yo lo tengo también como un recuerdo, y después, la anécdota bonita, es esta, igual que saliendo del Bernabéu, cambio de tema, que he oído muchas veces, lo que me tengo en el Barça, siendo vicepresidente, siendo, o sea, yo tengo el honor, no debo decir el honor, porque no es correcto, pero tengo el honor de ser, declarado non grato, por el Real Madrid, y por España, los tengo enmarcados, un día, cuando vino Florentino a mi despacho, y ve la carta que me mandaron, diciendo que me declaraban non grato, y te dices, eres cabrón, tú lo tienes en un marco, y digo, pero esa carta, ¿a quién la ha mandado? ¿Eh? Real Madrid. ¿Como club del Real Madrid? Sí, non grato, sí, no sé si han declarado non grato a muchos directivos, pero a mí me declararon non grato, con lo que esto hacía imposible, me prohibía volver a entrar al Bernabéu, cosa que no hice ni caso. La lista negra del Bernabéu. Pero me perdonaron después, y si queréis, os diré por qué me declararon non grato, y tenían razón, porque le dije algo que no tenía que haber dicho, y el español igual. Bueno, pues, dejando esta parte, yo fui, un día, estando, que los padres se duchasen, y tal, lo típico, a dar una vuelta, habíamos empatado, habíamos empatado, y me metí en un bar, en el primer bar que encontré, porque tenía que hacer sed, a pedir una cerveza, y suente entrar, estaba lleno, un silencio, pero total, pero de un funeral, y la verdad es que no, no entendí muy bien del bullicio que había en el bar, de repente un silencio, me acerco a la barra, pido una cerveza, y viene un chico, y dice, oiga, ¿qué ha venido usted a provocar? Digo, no, ¿por qué? Dice, porque aquí es donde nos encontramos, después de los partidos, los ultras del Madrid, y nos da la sensación de que usted ha venido a provocarnos, porque este es el hombre más odiado que hay. Digo, pues mira, yo os prometo, sea fralea, soy gilipollas, pero no a tal punto, de meterme en la boca del lobo, si yo hubiera sabido que aquí os reuníais, hubiera ido a otro bar, de tanto, bueno, pues, el chaval, este joven, debe ser un cierto líder, me dijo, mire, hago una cosa, tómese la cerveza, y déjeme que yo les diga a mis compañeros lo que usted va a oír, y usted no se lo tome a mal, pero eso calmará los ánimos. Y les dijo, oye, este señor que ha venido es un cabronazo, y odio al Madrid, que es nuestro equipo, pero, es igual que nosotros, pero al revés, nosotros somos los cabronazos, desde el punto de vista, de los baronistas, y odiamos al Barça, por lo tanto, no digo que sea nuestro colega, pero, un mínimo de respeto, que se tome la cerveza, y que se banche. Seguí el silencio rotundo, en el bar aquel de los Ultras, bebí la cerveza, me acompañan hasta la puerta, y me dio un consejo, tenía mucha razón, y dice, y ahora, usted márchese caminando, y no se lo cura correr, porque si corre, vamos a salir todos persiguiéndole, y yo ya no respondo lo que pueda pasar. Usted ha salvado la situación, todo el mundo le ha insultado, pero no hemos pasado de aquí, y usted ahora se va caminando, caminando, pero, sobre todo, no se ponga a correr, porque si se ponga a correr, conozco a mis compañeros, andrán corriendo detrás de usted, y a partir de aquí, ya no sé lo que puede pasar. Y bueno, pero sabiendo que detrás, tengo a miles de antis, usted no se preocupe, no se moverán, si usted no corre, no se moverán, algo como usted se puede correr, y me acuerdo que pasé la fase cañales, porque pensé, yo, los instintos es de salir corriendo, claro, oye, pues dije, bueno, voy a hacer caso al tío este, que me ha dicho, me fui caminando, con lo que esto, también, dice algo muy a favor de los ultras, de Arraga Madrid, porque, al final, lo que me salvó, es que ellos mismos, reconocieron, que el mismo odio, odio deportivo, que yo tengo Arraga Madrid, lo tienen ellos al Barça, el mismo, totalmente, igual que ellos, me pueden llamar a mí, cabrón, pues, ellos deben de pensar, que cuando el Madrid viene a jugar al Barça, pues también la gente insulta, claro, a los socios del Madrid, y eso, pues, y después, con el tiempo, y otras veces, y me encuentro con socios del Madrid, todo uno me dice lo mismo, yo a usted, lo tengo como un cabrón, pero de los más grandes que conocí en mi historia, pero sin embargo, lo respeto a usted muchísimo, porque usted siempre ha dado la cara, y ha dicho lo que piensa, y usted piensa lo que piensa, que es que su equipo es el Barça, pero es que yo me vuelvo al equipo de Madrid, ¿por qué tengo que criticarle a usted? Si usted puede decir lo mismo que yo, claro, con lo que pienso que a veces hay que ser consciente de que el enfrentamiento entre clubs, y sobre todo en este caso el Madrid y el Barça, cuando se supera esta situación puntual de un partido, en el fondo, los culés y los supermarinistas, son conscientes de que ese respeto a tus colores, pues, permiten que te puedas ir a un bar lleno de ultras, no llenos, es el sitio donde llevan ellos a reunirse después del partido, y que no te pongan una cara nueva, ¿no? Pues podemos pasar un poco así, a centrarnos en esos tres años en los que usted fue presidente del Barcelona, que nada más ganar, se encontró, no sé si lo podemos llamar así, con la sorpresa de fichaje de Figo por Madrid, ¿no? ¿Cómo se enteró usted de lo de Figo? Florentino, cuando lo anuncia en la campaña electoral, ¿usted se lo cree? O sea, realmente llega a creer que eso pasará. Justo entrar, Figo, se va, se han explicado muchas historias de Figo, incluso él las explica y tal, pero, de repente hay una de verdad, no hay dos, hay una de verdad, y hay una que no se puede demostrar lo contrario. El Real Madrid cometió un delito, Florentino Pérez, un delito, deportivamente hablando, en el que hizo firmar un contrato al representante de Figo, al representante de Figo, en el que el representante de Figo se comprometía a que el señor Figo firmaría por Real Madrid, y se le pagó una cantidad de cuentas, y si no firmaba, y si no firmaba, se ponía una penalización de 500 millones de pesetas, que tenía que pagar el señor Figo por incumplir el contrato que había firmado, y el Madrid se comprometía a pagar la cláusula de decisión, y el señor Figo se comprometía a firmar por el Madrid las funciones que ya había pactado, pero que si no lo hacía, tendría una penalización. Con esa carta, mi buen amigo Florentino Pérez ganó las elecciones, y vendió, con toda la razón del mundo, a los socios de Madrid, que si él ganaba, Figo iría a jugar a Madrid. Y yo creo que eso dio muchos votos. Pero es que más, dijo una cosa, que la hubiera cumplido, si todos hubieran desarrollado como él pensaba, que es que dijo, y si no viene Figo, y si no viene Figo al Madrid, dijo públicamente, yo me comprometo a pagar una anualidad a todos los socios del Madrid, del carnet de socios, que subía más o menos 500 millones de pesetas. Claro. Con lo que el socio de Madrid, dijo, ese señor, tío serio, como es Fertín Pérez, gran empresario, que nos dice que va a traer a Figo, y que si no lo trae, nos paga un año de abono, ese tío tiene credibilidad, porque nadie se juega 500 millones de pesetas, y además, oye, pues nosotros felices, mira, no habrá venido Figo, pero nos trataba gratis un año. Total que, cuando llegan en las selecciones, la misma noche, la misma noche, y Figo no puede decir lo contrario, a pesar de que le gusta decir lo contrario, me llamó por el Trifron Figo, desde Lisboa, y me dijo, felicidades Juan, muchas gracias, porque éramos amigos, felicidades Juan, tal, 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 estoy en Lisboa, tengo dos billetes, uno es Lisboa-Barcelona, y otro es Lisboa-Madrid, te vas a juntar un tanto, si tú, mañana, anuncias que yo me quedo en el Barcelona, cuando todo el mundo está rumoreando, que voy a ir a Madrid, pero, para eso, quiero que hagas una cosa, yo, bueno, Luis, lo que tú me digas, ¿qué quieres? Venme a buscar al aeropuerto, o, manda a alguien, y que me lleve donde tú estés, pero con un compromiso, que me tienes que decir ahora mismo, quiero un aval, de la caixa, de 500 millones de pesetas, por si acaso, pierdo, pierdo, el contencioso, que me pondrá el Madrid, seguro, si no cumplo con el compromiso, de mi representante, si tú tienes el aval, preparado, y le dije a mi Luis, son las 12 de la noche, yo me veo incapaz, pues que además, vas a ganar, esto no se va a suceder, porque el Madrid ha incumplido una cosa, tú tenías contrato con el Barça, en vigor, y tiene firmado un contrato, cuando vayamos al juzgado, y lo denunciemos, la UEFA o la FIFA, seguro que, tengo un riesgo, mis abogados me han dicho, que el documento, que ha firmado mi representante, es muy serio, y que si yo no ficho por Madrid, voy a tener que pagar, una cláusula, penalización, de 500 millones, yo en aquel momento, tuve un pensamiento, que el socio del Barça, lo tiene que entender, pensé, presidente, Juan, si tú, le llevas un aval, que lo hubiera podido conseguir, a lo mejor, y por lo que sea, pierdes, tú eres consciente, que le tienes que ir a vivir a Hawái, porque tú estás pagando, el abono de los socios, durante un año, eso sí que es imperdonable, nosotros vas a decir, que te matarán, y además con razón, y entonces le dije a Luis, digo, mira Luis, fíjate de mí, ven a Barcelona, no me pidas un aval, y ya lo arreglaremos, ya buscaremos la fórmula, te defenderemos, y si lo pierdes, ya hablaremos, pero no me hagas, darte un aval, porque eso, es un compromiso, que yo no quiero asumir, y menos sabiendo, lo que puede pasar, con el aval, pues yo voy a Madrid, vete a Madrid, que hasta diga, me sabe muy mal, porque tú, me desmontas el equipo, estamos en el mes de agosto, uno, dos, me van a pagar, cuatro mil millones de pesetas, como clase de recesión, con lo que, medio mundo se va a enterar, que el Barça es rico, con lo que, cuando yo salga al mercado, a buscar, alguien, que sustituya, todo el mundo va a saber, que tengo cuatro mil millones, en la cuenta corriente, y eso es una jodiada, tú sabes, que yo no puedo decirle, a los socios del Barça, que el primer año, de mi presidencia, va a ser un año, de transición, porque yo llevo, 25 años, como vicepresidente, y no se lo van a creer, porque yo, tengo una experiencia, de muchos años, y van a pensar, que por eso me han votado, porque no es un experimento, con un nuevo presidente, sino que es alguien, que conoce, muy bien el Barça, tanto yo no puedo, pues lo siento mucho, Juan, pues lo voy a ir a Madrid, él está, y bueno, ese fue a Madrid, punto, esta versión, está contrastada, y que, bueno, y que todo el mundo, la desmiente, pero, no la desmiente, más que con una boca pequeña, pues fue lo que pasó con Figo, yo, yo, es decir, a Luis, cada vez que lo veo, pues, intento disimular, pero, él sabe, en su conciencia, que la historia fue esta, ¿no? dio muchos éxitos al Madrid, yo, a Florentino, le dije de todo, pero, en el fondo, le dije, y te felicito, porque, has tenido la habilidad que yo no he tenido, yo no hubiese pensado nunca en hacer ese tipo de opinión, una jugada que, ya puedo, tú, considero que es deshonesta, que es incorrecta, que es inmoral, que es todo lo que tú quieras, pero, tú hiciste lo que querías hacer, y además, como creo que, gracias a esta jugada, ganaste la presidencia, que ya la había perdido con anterioridad, con la Mendoza, por tanto, esta es tu segunda oportunidad, la ganas, la todavía está, digo, y por tanto, y Figo te va a dar muchos éxitos, pero, no es correcto, nada, me pidió disculpas, sí, fuimos a comer con su mujer, que en el cielo esté también, una mujer sensacional, muy, muy madridista, mi mujer, él y yo, en Palma de Mallorca, que estaba él pasando las vacaciones allí, yo tuve que ir por temas de trabajo, fuimos a cenar a los cuatro, me dijo, Juan, tú tienes que entenderlo, tienes que entenderlo, y yo, no, yo no entiendo nada, ni lo entiendo, ni te perdono, tú, las cosas como son, como persona, no tengo nada contra ti, porque, eres amigo, y te aprecio mucho, y además, te considero muchísimo, porque eres un gran empresario, y de hecho, lo ha demostrado, pero, lo que me has hecho, es una jugada, y a partir de ahí, ya, mis desgracias, fueron una detrás de la otra. Yo, si me permitís, quiero hacer una, porque en esos dos años, tres años, son los que estuvo, al frente de la dirigencia, el Barcelona, fichó, dos jugadores jovencísimos, de, que en ese momento, prometían mucho, en Argentina, que uno fue, Javier Saviola, y el otro fue, que creo que, ya se había referido antes, a una negociación complicada, también con Boca, que me imagino que era, o podía intuir, que era la de Juan Román Riquemén, con Macri, que fue un poquito complicado, hacer que Boca, se desprendiera de ese jugador. Ya que estamos en anécdotas, con Riquelme, vino a negociar, el traspaso de Riquelme, Macri, personalmente, Mauricio Macri vino, entonces, pues era presidente del Boca, y estuvimos comiendo juntos, Mauricio y yo, y hablando de fichaje, y tratando de operación, y Mauricio Macri, me dijo una cosa, cuando ya, nos íbamos a despedir, y dice, oye Juan, te debo una comida, porque yo le invité a comer, y tal, y digo, me hemos encantado, yo no voy mucho a Argentina, pero si voy a Argentina, me dice, no, no, te invito a comer, en la, en el palacio, ¿cómo se llama?, la palacio, del presidente, Casa Rosada, Casa Rosada, y yo, mi reacción fue, digo, Serás Pavero, porque era, estoy hablando en un momento que el señor Macri era presidente del Boca, y punto, o sea, es Pavero, bueno, cuando vengas a Argentina, vengas enseguida, pero cuando vengas dentro de un tiempo, te vienes a la Casa Rosada, y yo te invito a comer, y bueno, y yo, siendo muy, mal educado, porque no tenía tampoco, pues un conocimiento profundo, de las posibilidades de este señor, de Mauricio Macri, y bueno, no te preocupes, que mandaba un par, total, pasa el de esto, Mauricio Macri llega a ser presidente, de Argentina, y le manda una carta, digo, Mauricio, soy Juan Gaspar, supongo que te acordás de mí, y tengo previsto, no es la verdad, pero su igual, tengo previsto ir a Argentina, dentro de unos días, y bueno, pues dime a qué hora, si puedo ir a comer, Casa Rosada, ya que me lo prometiste, y tal y cual, y me contestó, una secretaria y tal, y después hay algunas personas, que lo han visto, él dice, sí, sí, es verdad, tiene razón, tiene razón, tiene razón, Juan Gaspar, tiene razón, que le debo una comida, en la Casa Rosada, pero la verdad es que no he ido todavía, a Argentina desde entonces, pero, es curioso, como, un hombre del nivel, de Mauricio Macri, presidente del Boca, no es presidente, de Argentina, hasta el cabo de, siete, ocho, diez años, porque fue primero alcalde, fue alcalde, alcalde de Buenos Aires, después al presidente, o sea, que él me dijo, que me invitaba a comer, diez años antes de ser presidente de Argentina, cuando tenía muy claro, dónde quería llegar, y yo la verdad es que, pequé de ingenuo, decir, que se ha quedado, hombre, pero hubiera pecado cualquiera, de todas formas, en su lugar, pero, yo tengo que reconocer, los que lo conocí, porque negocié con él, tal, tío, que me cayó, de fábula, tío, simpaticísimo, tío, una categoría tremenda, tal, bueno, oye, los argentinos, han escogido a un presidente, en el sentido, que me debe una comida, y ahora espero que, pues, que continúe, porque eso no, pero que continúe, tiene que continuar, porque si no continúa, entonces, no ir a la Casa Rosada, y llegar a un restaurante, entonces, yo estoy esperando que, las próximas elecciones, pues, ojalá ganen, no, no porque sea, ni del partido, ni tal, sino porque tengo que ir a comer a la Casa Rosada, entonces, broma aparte, una gran persona, un personaje, que ha demostrado ser un fuera de serie, y que, sí, sí, costó, costó la negociación, de un, de un personaje en frente, que se llama Mauricio Macri, ojo, es decir, que entonces no era presidente de la Argentina, pero si ha llegado, quiere decir que, ya como presidente del Boca, era duro, duro, y tal, Riquelme, un gran jugador, un gran jugador, pero un gran jugador, le faltó suerte, sí, y Saviola, pues, en aquel momento, la prensa, tal, chaval, sensacional, pero como persona, un, no un 10, un 20, su familia, su madre, sensacional, pasa que, bueno, también es, también es verdad que, a ver, Leo Messi es el mejor jugador del mundo, estoy de acuerdo, pero no juega solo, está bien rodeado también, claro, de jugador sensacional, después se va a la Argentina, y, pues, no tiene los éxitos que tiene el Barça, entonces, este, Saviola, pues, seguramente, en aquel momento, no tenía el entorno, y Riquelme, dos cuartos, lo mismo, seguramente, Riquelme y Saviola, incluso, con jugadores en el entorno, no, de lo que entonces empezaban a ser, porque entonces empezaba Iniesta, empezaba Xavi, empezaba Víctor Valdés, empezaba tal, empezaba Alcarce Puiglota, sino ya después, al cabo de dos años, ya, más hechos, pues, como jugadores, ahora, Riquelme lo traté menos, pero, como presidente, a quien traté muchísimo, es a Saviola, mucho, mucho, tengo un recuerdo de él, sensacional. Riquelme, puede ser que le haya enamorado, en la final intercontinental, contra Real Madrid, en la del 2000, que esa en Argentina, y más que los que somos hinchas de Boca, la tenemos aquí, fuera de lo que es el bipartidismo Madrid-Barça, los hinchas de Boca, la tenemos grabada en la mente y en el corazón, es un partidazo, y se hablaba mucho de que, en su momento, de que ese partido había enamorado al Barcelona, también por el rival que era, ¿no? A ver, yo nunca me he escondido que, quiero que Madrid pierda a la petanca, a Balón Mano, a Hockley, a Baloncesto, no tiene equipo femenino, pero cuando lo tenga también que pierda. ¿Por qué? Pues porque es mi gran rival, es que, decir lo contrario, un poco vuelvo a lo del bar de los ultras, es lo mismo que el madridista piensa de nosotros, que nos quiere ver en la miseria, y que tiró cohetes el día que Liverpool nos eliminó, pues nosotros tiramos cohetes cuando elimina el Ajax, y dices, esto no es normal, pues esta es la rivalidad, que por desgracia, o por suerte, pobre fútbol español, si un día esta rivalidad se perdiese, existe entre Madrid y el Barça, o sea que en este caso, pero volviendo otra vez a Riquelme, la técnica, pues, wow, espectacular. Tío, además el primer partido que juega en Liga, el cano, el gol que mete, a un jugador, tremendo también. Y quizá le faltó ser demasiado modesto, y tímido, muy tímido, sería un poco, por eso tiene un valor tremendo lo de Leo Messi, porque Leo Messi, que es sin duda el mejor jugador del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo, pues, es un chaval de una modestia, de una naturalidad enorme, y además, pues, de familia, y eso, pues es un caso excepcional, no, que se, y después ahí está, en el lado de Riquelme, ya que hablamos de él, pues que también es, como Messi, un tío modesto, un tío sencillo, no hizo ruido nunca, siempre, y no sé por qué, pues estos jugadores así, que son tan buenos, pues a lo mejor, la gente espera que también sean, no polémicos, pero bueno, un poco, y no me refiero a, a cosas exageradas, como otros jugadores que lo son, y muy polémicos, o muy exagerados, en cuanto a su forma de ser, pero Riquelme, chaval, que, tú querías hacerme una pregunta, no, 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 básicamente era eso, no, no, pero había alguna cosa, has dicho, incluso lo has enseñado, y después yo no he ligado, algo del Madrid, o algo de, cuando hablábamos de Riquelme, era eso, Sí, por la intercontinental, ¿no? Sí, por la intercontinental, ¿no? Que fue una, realmente él llega, casi un año y medio después, al Barça, pero. No, no, no recuerdo ahora, que fuera la razón, ese ficha de Riquelme, porque, se tienen los informes, por parte de los servicios técnicos, muy, muy, muy buenos, y de hecho, se confirma después, porque, ojo, que hizo una temporada, con el Villarreal, que no lo llevó, lo llevó arriba de todo, por culpa de un penal, o sea, que, y el Villarreal, no es que era nada de otro mundo, ¿no? Pero, con Riquelme al lado, pues, llegó a poco lo que Madona fue, con el Lampo. Claro que allí era el líder, y en el Barça no era el líder, entonces. O sea, y además son jugadores que, técnicamente, bueno, queríamos profundizar un poquito más, precisamente, porque, hemos estado hablando sobre todo, los grandes fichajes que pudo firmar, que pudo concretar, que pudo cerrar, pero, ¿cuáles fueron los grandes fichajes de Joan Gaspar, que pudieron ser, y que al final no fueron? Que se quedaron en el camino, a pesar de que usted, ya nos ha contado sus habilidades como negociador, que era un tipo de recursos, ¿cuál se quedó en el camino? Es que, muy pocos, porque hasta, algunos, que fue complicado, como Luis Enrique, por venir de donde venía, y, pues mira, uno, hubiera cambiado la historia del Barça, y lo voy a explicar, porque, es para explicarlo. Yo fiché, fiché, firmado, a Hugo Sánchez, fiché, en su casa, en Madrid, porque así se me había indicado, por parte de los técnicos del Barça, jugaba en el Atlético de Madrid. Fuimos después de firmar, a celebrarlo, a un restaurante mexicano, muy cerca de su casa. Su mujer, él, yo. Lo celebramos. Los contratos del Barça, hay una cláusula, cuando sobre todo, firma, digamos, como yo firmé a Hugo Sánchez, de acuerdo con los informes técnicos, que queda supeditado, porque es un trámite, que queda supeditado, a la aprobación de la Junta Directiva, porque siempre se reserva que si el negocia, se vuelve loco, y firma no sé qué, se cancela y sin problema. Te voy a pagar 20.000 millones de euros, en este caso ahora. Pues siempre hay el refugio, y yo como vicepresidente que era del Barça, me parecía una cláusula normal, pero jamás, 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 en ningún fichaje de los que yo hice, que fueron casi todos en aquella época, esa cláusula tenía, porque yo hablaba con el presidente, el presidente me decía, adelante, esto está aprobado, está hecho, tal, o sea, no tendrás ningún inconveniente. firmamos, celebramos, nos damos abrazos y tal, llegó a Barcelona, y nos fichamos con un entrenador que se llama Terri Benébos, y a Terri Benébos le decimos, oye, tenemos otros jugadores, y hemos fichado a Hugo Sánchez para que juegue de nuevo, y dice, yo tengo un jugador que es mejor, que se llama Archibald, entonces no conocíamos Archibald, pero, que sí, que sí, que sí, es el entrenador, acaba de llegar, y yo le decía a Terri, Hugo Sánchez es un jugador que está jugando en el Atlético de Madrid, que es buenísimo, que no sé qué, que no sé cuál, Juan, perdona, no tienes mucha noción en el fútbol, tenés noción en otras cosas, pero hay Steve Archibald, que es un jugador excepcional, y tal, 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 la Junta Directiva en ese momento o echas al entrenador o le haces caso, claro, es que no tienes muchas alternativas, lo pasé muy mal, muy mal, porque tuve que llamar a Hugo Sánchez para decirle, mira Hugo, ¿sabes lo que firmamos ayer? Pues la Junta Directiva no me lo ha aprobado, no le quise dar el disgusto que quien no lo había aprobado era el Mixta, ¿no? Y hemos fichado a Steve Archibald para ocupar el puesto de 9 que es el saltar. Bueno, se disgustó muchísimo porque le hacían muchísima noción y después fichó por el Madrid. Cinco ligas seguidas, cinco ligas seguidas al Gran Madrid, cinco, una, tres, cuatro, cinco, y la cantidad de goles que marcó. Y máximo gole. Nosotros fichamos a Steve Archibald, muy buen amigo mío, pero ganamos la primera liga con él y yo me tuve que tragar de terrible negros el que, oye, tú, ven aquí Juan, ¿qué? Y la verdad es que Steve Archibald hizo el primer año una temporada sensacional y ganamos la liga. Llevamos muchos años sin ganarla, ¿eh? O sea que no... Pero la comparativa, claro. Y bueno, yo me tuve que callar, ¿cabamos de acabar la liga? Pues fue tú, es cierto. Pero es por la historia que se escribe de la forma que se escribe, ¿no? Si Hugo Sánchez hubiera venido al Barcelona, pobre Steve, no tiene ninguna culpa, el Barça hubiera arrasado, hubiera arrasado, porque era un jugador excepcional. Entonces, a veces, las historias se escriben así, de triste o de feliz. Piensas, tú has tenido firmado, firmado el contrato, pero no apalabrado, no, 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 firmado el contrato, solamente sujeto a la aprobación de la justicia directiva, que era mera, mera, porque además, pobre Hugo, me lo decía Juan, pero esta cláusula es, oye, muchos años en el Barça, jamás de la vida esta cláusula se ha impuesto, por lo tanto, estás firmado y tranquilo, ya te llamaré cuando tienes que venir y tal, para, para, pagaremos la cláusula de la decisión en el Atlético de Madrid y tal y cual, y la verdad es que yo, a veces pienso, madre mía, lo que hubiera sido el Barça con Hugo Sánchez por lo mismo que fue en el Madrid, punto, porque también estaba muy bien rodeado el equipo, no, y, pero bueno, el fútbol es así, la historia es así y a Steve Farchi para el primer año no puedo negar que fue una gran temporada, pero, después, el otro siguió metiendo goles y ganó ligas, porque él jugó un año más, no, no fichó por el Real Madrid, ese año, jugó un año más en el Atlético de Madrid, después ya fichó por el Madrid y fue cuando ganó las cinco ligas y fue el máximo goleador, además, con carácter, forma de ser. Esto es la vida, pero bueno, esto hay que pasarlo. Por ejemplo, también, Buffon, creo que también tuvo una opción muy seria de fichar por el Barcelona. tú estás muy, muy bien informado. Muchas gracias. Esto no me lo había preguntado nunca nadie, nadie, nadie es nadie. Es la primera vez que me preguntan esta pregunta y te mereces que te conteste, porque, claro, es la primera vez, que me lo haces y no me ha hecho nunca nadie, pues, quiere decir que alguien te ha dicho algo, porque si no, efectivamente, efectivamente. Buffon, era para, lo podemos fichar. Desgraciadamente, en aquel momento, los porteros no eran algo que era imprescindible, eran más un nueve, un no sé qué, pero José María Minguilla, que para mí han sido uno de los más importantes en lo que es la intermediación del mundo del fútbol y tal, me insistió mucho en que se podía fichar a Buffon. Y yo, lógicamente, ya no solamente por el dinero, sino por el hecho de que, bueno, un portero, eso es importante, Bartolón ha siempre tenido grandes porteros y tal, y nunca hemos ido a buscar un portero extranjero, ¿no? Se me lo han mostrado en porteros de casa, ¿no? En el pasado, después ha habido un poco de cambios, pero bueno, normalmente, no ha habido grandes fichajes de porteros, entonces, pues, opinamos que por el dinero había que pagar y por lo que había que hacer y tal. También ahí piensas un poco a Hugo Sánchez, porque aquí tengo menos disculpas, porque ahí yo era presidente, en Hugo Sánchez no era presidente, o sea, no pude imponer mi criterio de decir, oye, esto te haría lo que tú te dé la gana, pero está fichado y tú lo comes con patatas fritas, pero Hugo Sánchez juega en la Barça y punto se acabó. Ahí no, ahí era presidente. Y, pues, quizá, influenciado por la gente que dice que entiende mucho de fútbol, menos Miguel, menos Miguel, que me decía, Juan, te equivocas, Juan, te equivocas, Juan, te equivocas, es un gran portero, es un gran portero, pues, imagínate, es un gran portero, lo que, porque te estoy hablando de hace, pues, en el 2000, tanto, estábamos en 19, hace 19 años, un par de años después de que debutabas, seguramente. Hubiera chido, pues, más que tú, un porterazo, muy bueno. Pues sí, sí, a lo mejor ni se enteró él, porque yo, alguna vez que lo he visto así a distancia, hasta a punto de decir, oye, tú pudiste llegar a ver el juego del Barça, pero, bueno, que sí que es verdad, que estuvo encima en la mesa del presidente el ficharlo y si no se hizo, pues, por esa historia de que los porteros no son donde hay que gastarse el dinero, sino que hay que gastarse el dinero en los nueves, en los jugadores que meten goles, tal cual. Cuando después el tiempo ha demostrado que a veces es tan o más importante tener un portero que te hace dos paradas y te gana el partido que no otro que te mete cinco goles, ¿no? Pero bueno, es decir, sí, pues, oye, pues, te felicito públicamente porque es la primera vez que alguien me habla de Buffon y me dice, decirte, no sabes de qué hablas, porque no, la primera noticia, pues no señor, sí, sí, tuvo un fondo. Jugadores que yo haya querido fichar y no he podido fichar, aparte de este, porque no fue el que no quise, no tuve la habilidad de hacerlo, y lo de Hugo Sánchez, pues, la verdad es que cuando a mí me encargaban de fichar a un jugador, no fallaba, un jugador que fue para que el señor El Dorio no me vuelva de decir la palabra en su vida, en su vida, pero en su vida, en su vida, y además lo dije yo, y salió en medio a Coruña pintado, Gaspar Cabrón, no sé qué fue, porque fue un fichaje con nocturnidad, con alevosía, o sea, todos los ingredientes, en el último momento, pero, yo como soy, esto, muy culé, a mi entrador, Van Gaal, me dice, Juan, y mi presidente Núñez, me dice, Juan, Rivaldo, fíchalo, a las doce de la noche, pues a las doce de la noche me veía a mí, buscando como un loco donde está Rivaldo, estaba hospedado en un hotel en la Coruña, que jugaba en un partido el día siguiente, lo desperté, lo llamé, y yo le pedí mil disculpas a Lentoiro, porque reconocí que lo que yo hice no estaba bien hecho, es peor lo de Florentino, pero, porque ahí no hubo, ahí hubo, la habilidad, entre comillas, de llamar a un jugador, convencerle que la Barça estaba mejor, no sé qué, no sé cuándo, era un jugador Rivaldo, era un jugador, y sí, Rivaldo, cogió el avión al día siguiente, se personó en el estadio, Lentoiro lo estaba esperando, lo fichó, y bueno, lo cogió un cabrero, pero con toda la razón del mundo, con todo. Sí, de hecho, hablamos con él, estuvimos con él hace un mes, y lo tiene presente. Sí, nos lo dijo presente. Pero cuando tú reconoces en la vida que te has equivocado en la forma de hacer las cosas, pides disculpas y tal, Lentoiro es tan buena persona, que en un viaje que hicimos a Coruña, no quería hablar ni conmigo, al final le dije, hombre, por favor, me llevó a comer unos percebes, casi me muero el pan, a mí me encantan los percebes. ¿Cómo se come? Con lo que, de alguna forma, es tan buena persona, se firmó la paz, ¿no? Con esos percebes. Sí, sí, por lo menos me perdonó. Uno que sea Stoikov. Si todo va bien le vamos a tener también próximamente con nosotros en ídolos. Pues le preguntáis, oye, Cristo, ¿es cierto que si no hubiera sido por Juan Gasparto tú hubieras ido a fichar por el Paris Saint-Germain? ¿Qué onda? A ver, pregúnteselo. Bueno, a ver, le vamos a poner directamente la pregunta. A ver qué te dice, porque yo tengo el contato, o sea que en este sentido, a ver, tenía razón Stoikov, Stoikov vuelve a sacar el sombrero de José María Minguella. Stoikov era un jugador que era conocido a media, tampoco era un fenómeno conocido, después ha sido un fenómeno, un fuera de serie, ¿no? Pero, y el rastrano no lo quiso fichar, ¿eh? Porque era un riesgo, y lo fichó Minguella. Fichó Minguella, título personal, fichó él. Qué bueno, un apurimiento. Y cuando Stoikov demostró que era un cuadrazo, el Barça se lo fichó a Minguella, y Minguella no cobró ni un euro más, ni una peseta más de la que había pagado por fichar a Stoikov, ¿no? Y entonces hubo un momento en que había que renovar el contrato, y el Barça le ofrecía solamente dos años. Y Stoikov y su representante querían tres años. Y más dijo que no, dos años y punto. Y pobre Stoikov, pues ya le hace ilusión que ya la seguí, pero un jugador de fútbol también tiene que mirar por sus intereses. Y dijo, yo tengo una oferta de tres años, yo me voy. En mi casa, ¿eh? En mi casa, aquí en Barcelona, negociando. Que no, dos años, dos años, pues tres años. El presidente no quería saber más porque tenía que hacer contratos largos y era muy peligroso y tal, dos años. ¿Sabéis cómo termino la historia? Que el Barça lo fichó por dos años y yo le hice un contrato que tengo, que si el Barça no le renovaba un año más como mínimo, yo le pagaba cien millones de pesetas y tuve que firmar con una carta de mi empresa que se comprometía a pagarle ese tercer año. Bueno, la suerte que tuve es que Stoikov es un jugador excepcional y el Barça le renovó un año más, después otro año más, pero bueno. El día que le firmó el tercer año, yo, menos mal, porque me dice, madre mía, lo que me viene encima sigue, porque sí, sí, y Germania Minguella, pasa que son operaciones que yo las explico con mucha ilusión porque son verdad, cuando explicas verdades, pero la gente, el jugador, no les entusiasma cuando explica estas historias, ¿no? Antes os he dicho que no os llegué jamás y no os lo voy a decir, ¿dónde hubiera podido ir Carlos Puyol si no se hubiese quedado así? Era Italia lo único. No os lo voy a decir. Pero Stoikov, sí, porque Stoikov, pero me siento muy orgulloso porque después de esa jugada, digamos, tan personal de arriesgar cien millones de mis pesadas que no me sobraban, hizo que Stoikov se ganó, Ligas, Copa de Europa y tal. Y ganó el Balón de Oro. Por lo tanto, me siento muy partícipe de esa historia, porque si no, si en aquella noche yo me encuadro y digo, oye, o dos años o no, no sé, porque los jugadores a veces son jugadas de póker, pero bueno, está tanto él como José María Minguella como muy convencidos de que si no le fichamos por tres años, tenía una oferta de tres años que yo quiero recordar, ahí no estoy al CIEPOR, pero yo creo que era el PS, el de París, que entonces ya empezaba a hacer operaciones de envergadura. Pero bueno, en este caso fue un fichaje. Se quedó, gracias a José María Minguella, primero, después gracias a esta información que os acabo de explicar, y tercero gracias a aquella. A los 100 millones, claro. No, no, a él, a él, porque claro, si él lo veía con un planete, lo veía con un 10 millones con chocolate, pero es decir, que de alguna vez ya él demostró que era un jugador excepcional, pues el Barça, de ese nuevo, tres, cuatro, no sé cuántos años más estuvo, pero bueno, le quitó a mí la de esto. Bueno, yo soy Dani León, ya me he presentado antes, pero no vuelvo a presentar. Yo soy entrenador de fútbol femenino y dirijo un equipo en el Atlético de Madrid. Precisamente, recientemente, hace poco, jugamos contra el Fútbol Club Barcelona, de la sección femenina. Ganamos uno y perdimos otro. Y mi pregunta gira en torno a esto, Porque... Pero pues, ¿hais sido campeones? Sí, bueno, fuimos campeones... Mira si es listo que recuerda que han sido campeones y no me habla del partido del otro día contra la Real Sociedad. Claro, porque ese no me interesa. Claro, es el fútbol, es la memoria. Hay que acordarse lo bueno. Pero aquí tiene que amargarse pensando en la Real Sociedad de Atlético de Madrid y tal. Han ganado la Liga, la han ganado muy bien y tal. Delante la pregunta. Esta gira en torno a que, como ahora ha llegado a la final de la Champions el Fútbol Club Barcelona por primera vez en la historia, siendo un equipo español, ¿qué opina de la sección femenina? ¿El Barcelona cree que se está haciendo bien el trabajo? ¿Cómo lo ve? Pero, en primer lugar, y así me cubro en salud, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, el León es mejor equipo, es un buen equipazo, un equipazo. Tanto nos va a costar solo lágrimas ganar esa Champions, ¿no? Pero bueno, ya hemos llegado, yo lo entiendo. A ver, yo un poco, me guío por mi entorno, mi entorno es muy pequeño, mi mujer, básicamente, y otro miembro del entorno que no habla, que es un perro. Entonces, no me dice lo que, pero mi mujer, que sí que habla, oye, esto es el fútbol femenino, toda la televisión, que si ahora vamos a ir a tal, que si ahora a final, o sea, yo creo que este año es el año del boom del fútbol femenino, es el boom del fútbol femenino. Hace unos años, no es que te rilleses, ni mucho menos, pero no le dabas ninguna importancia. Cuatro niñas corriendo detrás de una pelota. No es fútbol para ellas. Si se me ha vuelto otro día, por ejemplo, en el partido este, a la final de la Copa de la Reina, yo disfruté muchísimo, jugando fútbol, tú, pero de una forma maravillosa, tanto la última vez como la, y al Barça igual, y la final que vamos a jugar contra el Lyon, pues lo mismo. O sea, yo creo que el 2019, lo vais a recordar, los que estáis involucrados más directamente que yo en el mundo del fútbol femenino, como el regaño, y a partir de aquí, yo creo que esto ya no se va a tirar para atrás, se va a hacer para adelante. Y yo no digo que pueda llegar a compararse, no lo sé, a lo mejor sí, pero que vamos a estar, todo eso que es récord de asistencia, récord de asistencia, es que hay algún momento que está normal que en un partido femenino los campos se llenen, porque primero disfrutas, segundo ves jugadas maravillosas, es decir, como si estuvieras viendo un partido del primer equipo. Ellas, personas que se esfuerzan en luchar para que esto sea así, y yo creo que, te felicito, y que yo creo mucho en que el fútbol femenino va a subir, y que cuando se escriba la historia del fútbol femenino, el 2019 se va a recordar como el año del boom, y ojalá este boom siga para adelante y ojalá... Eso justo le iba a preguntar. Pero a ver, si yo le animo a que lo haga, a ver si así los animo más para que pierda cuando juegue contra el Barça, eso les puede animar porque entonces lo hará para ganar, pero yo creo que el Real Madrid, que es un equipo señor y que tiene que ser consciente de que también tiene una parte muy importante de seguidoras que son señoras y señoritas, también tienen derecho a tener un equipo de fútbol. Por lo tanto, yo animo a Florentino que sabrás que un poco el bolsillo y que aunque solo sea para fastidiar al Barça, que monte un equipo de fútbol. Eso justo le iba a preguntar. ¿Cree usted que Florentino tiene miedo a crear una sección femenina por si... No sé, por cualquier cosa. Como lo admiro tanto en lo personal y en lo empresarial, miedo a nada. O sea, si hay una persona que no tiene miedo es Florentino Apérez, que es un hombre que ha sabido arriesgar en la vida empresarial y en todos los aspectos que ha tocado. Por lo tanto, no, miedo no. Pero bueno, quizás no ha tenido la oportunidad. Creo que ahora la tiene. Ahora la tiene porque ahora sí que hay que reconocer que el fútbol femenino está en un nivel y solamente faltaba, me alegre muchísimo, que la reina fuera el otro día, no porque perdiese el Tego Madrid, pero le dio ya un nivel de la reina en el campo para traer el trofeo. Por lo tanto, yo creo que en este sentido vuelvo a repartir. En el 2019 yo me alegro enormemente, me trago todas las sonrisas que haya podido tener en los años pasados viendo jugar a partidos de fútbol femenino. No tenía razón de sonreírme porque ahora me lo tomo muy en serio y la verdad es que sufro mucho cuando veo jugar al Barça, sufriré mucho con la final de la Champions y disfrutaré muchísimo si conseguimos ganarla, ¿no? Pero en el caso creo, creo en el fútbol femenino y yo espero que no solamente sea, porque claro, se habla mucho del deporte femenino, ¿no? Y prácticamente se habla de aquellas que ganan, ¿no? Tenemos un deporte que es el, logramos todo, esa chica. Ah, sí. Bueno, a la Carolina, que además yo la admiro porque sé los partidos con unos nervios porque soy, sin conocerla de nada, soy un fan de ella, pero ¿por qué soy un fan de ella? Pues no siempre. Entonces, cuando ganas, me ha hecho sufrir porque ha habido partidos que, además es un deporte, pero es un fuera de serie. Pues yo espero que el fútbol, el deporte femenino, ¿no? No sea solamente en aquellos deportes que se gane, sino que también en balonmano, en baloncesto, y ahí empieza, ¿eh? Pero el fútbol, que es mi deporte preferido, yo te animo y te felicito, yo me acuerdo todavía, ¿te acuerdas? Cuando el entrenador del equipo femenino de Barça era Ramayets, Ramayets, fue el entrenador del equipo. Eso mismo le iba a preguntar a usted, no sé si en aquella época cuando usted era vicepresidente se podría plantear en algún momento que se creara una sección femenina en aquella, le estoy hablando del 88, no sé si era impensable o impensable. Impensable no, no era pensable, no se pensaba. Y ahora en cambio, y en cambio ahora, no, en cambio, bueno, no lo sé si alguien vino a mí, desde luego no, pero decir, que sí fue al club. Pero algo que era impensable, ahora es al revés, ahora es impensable no contar con el fútbol femenino. Y ahí yo quiero felicitar a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, porque ha jugado fuerte a favor del fútbol femenino y creo que le está saliendo muy bien la jugada y aparte de lo que él puede hacer desde la Federación Española es porque están los jugadores. Es que, bueno, yo la verdad es que normalmente un partido de fútbol en que el Atlético de Madrid tanto te da, la Sociedad tanto te da y un partido de fútbol femenino. Lo más normal, en tiempos normales, es zapping y película. Y yo me traje todo el partido, todo el partido, pero no porque quisiera que ganase uno o el otro, sino porque disfrutaba, disfrutaba enormemente cómo jugaban las niñas, las niñas, las señoritas, vaya, en este caso, o las señoras. Y cómo disfrutaban y el público cómo iba a disfrutar, tanto unos como otros. Y después, una cosa que me entusiasmó, que eso es lo que tiene, cómo acabó el partido. O sea, cómo las jugadoras del Atlético de Madrid hicieron paseo a los jugadores de la Real Sociedad, cómo se abrazaban, cómo se consolaban, unos a otros, bueno, en este caso, las de la Real Sociedad. Esto, a ver si lo aprendemos, a ver si lo aprendemos, los que estamos en la parte de ese fútbol tan profesional a comportarnos de esta forma. Fue un final de partido, chapó, al final no sabías quién había ganado. O sea, tú ves un partido de fútbol, sabes quién ha ganado, lógicamente, pero conectas justo en el momento que acaba el partido, ves un poco cómo se mueve la gente, los jugadores, y te preguntas quién habrá ganado. Y tienes que esperar un poquito para saberlo. Ves un partido de hombres, vamos a decirlo así, y te ves enseguida cuando acaba el partido que lo ha ganado uno. Y el otro día, yo, porque lo había visto, pero las imágenes del final del partido a mí me encantaron, me enamoraron en el sentido de la forma que se comportaron, sobre todo las que ganaron, en este caso, la Real Sociedad, y cómo se comportaron los jugadores del Atlético de Madrid haciéndoles hacer el paseillo cuando ya has ganado y cuando tal. Pero justo pocos minutos después de haber perdido una final de la Copa de la Reina, en este caso, y hacer el paseillo y ya pues abrazarse con los jugadores las jugadoras unas y otras, chapó. Le deseo de verdad decir que el fútbol femenino esto triunfe y dentro de pocos años pues tengamos tanta pasión como la tenemos con el fútbol digamos tradicional, llamémoslo así. Bueno, y cambiando un poco de tercio, aquí en Ídolo somos un poco cinéfilos, somos muy frikis de cine y bueno, hemos indagado un poco en su biografía y hemos visto que, no sé si es verdad que participó en un cameo de una película de Jack Nicholson. ¿Es posible? Lo he dicho antes que es irrepetible, ¿no? Ojo, Jack Nicholson, María Schneider y Antonioni de director, o sea, poca cosa, pasa que para ser sincero yo salgo treinta segundos. Un cameo, un cameita. La película se filma en un hotel, el reportero se llamaba, se filma en un hotel que yo era entonces el director, me pide a Antonioni si puedo buscar un extra para que haga de recepcionista y reciba a María Schneider y yo le digo, no, ya me prendo yo voluntario y tal y me acuerdo que mis compañeros del hotel y tal riéndonos, vamos a hacer y tal me hicieron una silla de esas típicas de artistas, John Gaspar. Yo me sentaba todo feliz allí esperando que Antonioni me llamase y me acuerdo una anécdota me dijo, sobre todo póngase usted pantalones de recepcionista, corbata, lógicamente, medicara, pero los pantalones de recepcionista. Yo me vestí de recepcionista, me puse detrás del almorzador y después de esos 20 segundos o 30 segundos de que yo recibía a María Schneider y también se murió y que le decía la habitación y tal, vi las escenas y me fui al director, Antonioni, que era un gran director en aquella época y le dije, oye, ¿por qué me ha hecho usted poner pantalones si no salen los pantalones? Si se olvida el cuerpo, la recepción y tal. Yo lo que quiero es que cuando alguien participe en una película se sienta, digo, bueno, pero puede haber un tejano, no se ha visto, no se ve. Y es igual, usted se ha puesto como recepcionista de arriba a abajo, está hecho recepcionista. Y Jack Nicholson, pasa que todas las mujeres Jack Nicholson son jovencísimos, después hice otra película, he hecho dos películas, otra película, que se llamaba, era catalana, que yo hacía de fotógrafo, y era la historia de dos familias, una republicana y otra franquista, que se casan, se casan ellos dos, entonces el fotógrafo que era yo, y fue un minuto y medio, o sea, un poquito más, ya fui ganando tiempo de pantalla. Yo tenía que hacer la fotografía de la boda, entonces salían los novios y las familias de la iglesia y se separaron, los republicanos de los franquistas, además, en una estaba un sargento y en la otra estaba un teniente, o sea que las dos familias tenían militares y además perseguidos los republicanos porque era después de la gala y yo tenía que decirles que fue mi papel que se juntasen, se juntasen, se ponían cada uno en su sitio y los novios en el medio y yo decía que se juntasen para dar las relaciones de ellos, se casaban, pero eran tan reacios a su espíritu cada uno en su línea que no querían juntarse, entonces yo todo, mi papel fue pedirles que se juntasen y se juntasen hasta que lo consigo y después y hacían las mesas, iba por las mesas, un típico fotógrafo que hacía las fotos de las mesas y tal, pero esa película no tuvo mucho éxito, en cambio la otra, la de Jack Nicholson, María Schneider, y la de la Torino, si las he vuelto a ver, las he vuelto a repetir incluso de vez en cuando, película de hace muchísimos años, vocación de fracasado porque no, no ya he hecho ninguna película más, pero la verdad es que la vida es una interpretación continua, entonces, y que hablando de arte, fíjese eso, son los Beatles, usted también llegó a tener relación con los Beatles, cierta, incluso no sé si le dejo unos pantalones a John Lennon, puede ser una vez, esto ya es otra, eso es otra mañana, es por el arte, por el tema del arte, yo trabajaba en Liverpool, trabajaba en Liverpool, para que veas tú que yo tengo una visión de la música excepcional, al acabar de trabajar el consarje del hotel donde yo trabajaba me invitó, me invitaba muchas noches a ir a una especie de bar que se llama Lecaf a tomar una cerveza con cacahuetes y tocaban cuatro milenudos que hace mucho ruido mientras que toman la cerveza y me acuerdo perfectamente que cuando acababan de tocar Lecaf éramos diez, quince personas y a veces habían venido a la mesa y yo les decía oye, no vais a triunfar en la vida en absoluto con el ruido con el ruido que hacéis con el ruido que hacéis con estas peles y se reía esto Paul, John tal y me decía bueno, bueno entonces al final cuando ya el último día que ya me iba a ir les dio una tarjeta mía y dije mira, oye cuando vengáis de turistas no a cantar de turistas si un día os perdéis por Barcelona mi padre tiene un hotel que es este hotel llamar que bueno pues yo le decía a mi padre pues que total que al cabo de unos cuantos años los Beatles vienen a España van a primer a Madrid después vienen a Barcelona y me llama el representante y me dice oye, los Beatles no sé por qué dicen que ellos quieren ir al hotel a mi al palo es un punto y bueno en el recuerdo supongo que se deben de acordar total que llegan aquí en esta foto y yo los recibí en la habitación y entonces me dijeron que ahí tú tienes una visión de lo que es de futuro de la música entonces como yo lo había conocido desde en el principio en Lecaf pues se les acompañé así cambié el pantalón porque yo tenía esa manía de ir siempre con un pantalón con una raya bien puesta tal cual pero bueno para que veas tú mi gran visión yo fui soy muy amigo de un enseguida cogerás el personaje de un chaval de mi edad que jugaba en el de Amadí de Portero y yo jugaba mal en los infantiles del Barça no juveniles del Barça mal y tuvo un accidente él él tuvo un accidente muy grave un tal Julio exactamente Julio un accidente que quedó pues puede haber quedado pues no digo paralítico pero casi casi y entonces yo que acompañaba mi padre a veces a Madrid a ver amigos de mi padre y negocios de mi padre yo lo iba a ver ¿no? y una vez que fui a verlo estaba en la cama pero no se podía mover recuperándose y tal una guitarra tocaba y también como mi visión digamos de gran entendimiento en la música dije oye esto Julio no te dediques a tocar la guitarra ni a cantar porque es que no tienes ni idea me va a llover bueno es que así me distraigo no sé qué no sé cuándo pasan los años y Julio lo que es Julio ¿no? y un día canta en México con cien mil personas cien mil personas en un estadio y en plena actuación dice por cierto quiero dedicarle esta canción a un amigo mío que está aquí en el estadio que no voy a decir su apellido o si su nombre se llama Juan y le dedico esta canción a Juan que cuando yo era un principiante me dijo que yo no iba a ser un cantante de éxito Juan te dedico esta canción yo estaba ya debajo de la mesa de la silla vaya del estadio y tengo mantenido una relación después muy estrecha y siempre que viene a Barcelona hace tiempo ya que no viene pero siempre lo voy a ver y estoy con él y nos queremos mucho porque él siempre me dice que él diferencia las amistades desde que ha triunfado ahora a las amistades que lo conocieron antes de que triunfase ¿no? y que lo hemos seguido queriendo y lo hemos seguido admirando por lo tanto si tú un día quieres que yo escuche algún músico amigo tuyo si digo que va a triunfar preocúpate claro si digo dos o tres días si te digo que va a fracasar éxito seguro porque tengo un oído muy malo y no sé detectar pero bueno hablas de los Beatles hablas de Julio Iglesias no estás hablando de cualquiera hablas de los personajes bueno de un grupo de un cantante uno uno de los mejores que ha tenido España y el otro pues un grupo extencional como son los Beatles pues bueno yo los conozco desde desde que empezaban en aquella de CAF 14 personas 10 personas no éramos más y ustedes entre ellos sí señor yo ahí con ellos diciéndole que no iban a triunfar la música muy ruidosa y que además los perros muy largos y tal en aquella época no se llamaban perros largos y yo no les y tanto es así que cuando les di mi tarjeta o les escribí el nombre del hotel de mi padre si venís un día de vacaciones si venís un día que os perdáis por Barcelona llamadme que seguramente mi padre me hará me dará el gusto de invitaros pero nunca pensando que vendrían un día pues como grandes triunfadores pues con eso nos quedamos hablando de Nelson Mandela de Lobite de Julio Iglesias de la madre Teresa de Calcuta con el señor Joan Caspar aquí en Ídolos terminamos terminamos con la frase de la madre Teresa os doy la gracia a los tres pobre de vosotros que me deis las gracias a mi por el rato que he estado con vosotros porque me habéis dado la oportunidad de poder explicar cosas que a mi no me me cuesta nada al contrario vosotros sois felices porque habéis hecho una entrevista que espero que os guste y a partir de aquí el agradecido soy yo tanto no se os ocurra decir muchas gracias porque me voy a enfadar ha sido un placer entonces señor Gaspar un placer es otra cosa eso